Usted puede estar de acuerdo o no. Usted tiene derecho a tener la simpatía que entienda. Usted tiene derecho a tener una afiliación política. Es un derecho que nos asiste a todos. Y es respetable. Pero hay que reconocer la fortaleza del PRM como partido, como fuerza operativa. Además, el trabajo que ha venido desempeñando el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, puede ser que de una u otra forma se siente y se traspasa a su partido, a la entidad política que lo alberga, que lo acoge. Se pueden decir muchas cosas. Usted puede criticar al Estado, usted puede criticar al PRM, usted puede decir lo que usted tiene de los candidatos, candidatas, en lo municipal. Pero algo que hay que reconocer es la fortaleza como entidad política. Y yo, sin temor a equivocarme, me atrevería a asegurar que el PRM, en el peor de los casos, mantendrá lo que tiene. Lo que tiene que ver con las alcaldías. En este escrutinio municipal del 18 de febrero. Además, hay factores que son determinantes. La alianza PRD-PLD, Fuerza del Pueblo, en muchos lugares no ha podido compactarse. Y en muchos lugares no se materializó. Y eso le da una gran ventaja al partido de gobierno. El PRM va a sacar mayoría a nivel nacional. Y es bueno que la oposición se prepare mentalmente, que la oposición entienda cuál es su situación. Porque no es verdad que el PRM va a bajar. Además, hará todo lo que tenga que hacer. Así que nadie se sorprenda. Y repito, le beneficia la gran labor gubernamental, el gran trabajo que ha venido desempeñando hasta ahora el presidente Luis Abinader. La oposición va a ganar alcaldías, eso es cierto. Pero no en la dimensión que ellos entienden. Entonces, mi mejor consejo para la oposición es prepararse mentalmente. Porque en este escrutinio de febrero de 2018 el PRM va a ganar la mayoría de las alcaldías a nivel nacional. Cambiamos radicalmente de tema. Amigas y amigos.